Con qué poco se trata. ¡Gol! 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 ¡Del Barça! ¿Cuánto tiempo hacía que no marcaba? ¡Demasiado! Pero apareció en el momento justo el día oportuno Messi para invocar de nuevo el balón. Con su bendito pie izquierdo al fondo de la red. El balón que el Chelsea sortea. El balón que Iniesta Lee lo lucha. Corre. Spring corto para llegar antes que Azpilicueta. Levanta la mirada. Tuvo de tentación de rematar en su portería favorita. Pero lo mejor era dársela a su mejor socio. A Messi que llegando. Por fin liberado de la jaula de un Chelsea que no esperaba ese arrebato. Remata de Zurda ñañando a Courtois. Y aleja el balón en el fondo de la red. Larga vida. Pócima de la eternidad debería existir ya. Para esta sociedad Messi e Iniesta. Que han asistido al rescate del Barça en Stamford Bridge. Este gol es un tesorazo. Marco Messi 30. Segunda parte. Chelsea 1. Barça 1. Jugada deliste.